A lo loco, a locao. Así parece, bueno. Es que sabe que es mejor de reacciones, por eso se puso loco. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos. Esto Estamos Bien, acá estamos en vivo con estas dos damiselas, con las dos señoritas. ¿Quién les habla? El señor Cunco Pérez. Para los que no me conocen, voy a presentar a las señoritas, a Emi Lop, a Justina, a Juz, a Emi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. ¿Te escuchás? ¿Te escuchás? Ah, no, sí, yo me escucho. No me escucho. Pero subiste el volumen de ahí. O sea, no sé, fíjate qué número es. Ponele, yo me escucho. Excelente. No, está del lado interno. Está del lado interno. Hola, hola. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Un, dos, un, dos. Probando. Oh, 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 oh. Ay, qué gracioso cuando está entrando los boliches. Oh, oh, oh. Uno, oh, oh. Oh, oh, oh. Probando, oh, oh. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Te escuchás? ¿Ahora me escuchás? Yo sí, bárbaro. No me escucho igual. Más o menos, digamos. ¿Subiste más? No, está bien. O sea, nos escucha a nosotros, pero no a ella. Así. Claro, subilo un toque a la M. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora te escucho perfecto. Estabas bajita, estaba bajita, che. Yo también te escuchaba despacio. Bueno, guarden silencio. Ya empezó mi programa favorito, dice Sergio Caro. Gracias. Saludos, Jus, Emilce y Cunco y Sevillegas. Buenas, buena gente, dice Luis Victoriano. Saludos a todos, Jus, Cunco, Emilce, Nahuel, todos. Javier dice, bueno, gracias. Qué hermoso. Gracias a toda la gente que se hace presente del otro lado, ya más de 100 personas en vivo. Vamos a ver si hoy superamos los 400, ¿qué decís? Hoy dije, rompemos récord porque rompemos récord. Y cuando decimos que rompemos récord, aquí hay que mentalizarse. ¿Se puede entender eso, la ley de mentalizarse, todo lo que vos atrás vienes? Yo no puedo dejar de pensar en Jus, que el otro día hizo así y tiene semejante caño. ¿Entendés? ¡Ah! ¡Mira eso! O sea, ¿qué onda? Yo no lo había notado, boludo. No lo había visto. El otro día hizo así y ahora automáticamente le veo los brazos y digo... Claro, porque dijo un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Sí, 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 sí. ¿Usted vos haces pesa o no? No es fuerza. Es fuerza del baile. Ahora la otra vez di unas clases personalizadas y las chicas tal, estaban temblando los brazos. ¿A vos te pasaba eso al principio? Yo una vez me he caído en la escalera. ¿Cómo? Porque pasa que el entrenamiento de baile, cuando es un entrenamiento específico, te hacen temblar el cuerpo. Las chicas que hacen pole dance vienen moreteadas, las chicas que hacen walking, ¿viste qué es esto? Sí. Hacen con pesas, o sea, vos entendés que ahí me hacían hacer pesas así, o sea, bailar con pesas. No, me muero. Y entonces ya cuando soltaba la pesa estaba volando así como... Yo era feliz, bueno, y así me pasa. Sí, sí. Te lo juro que llegó a hacer esa. Llegó tu princesita, loco. Bueno, hoy es miércoles 30 de agosto y hoy cumple años una persona muy especial, ¿no? Para el mundo argentino, para el mundo música argentino. Hoy está cumpliendo años el Visa, Visa Rap, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que lo cumpla, feliz. Bueno, feliz cumple Visa. Que lo cumpla el más cabrón. Feliz cumpleaños. Vamos a soplar la vela por la vela. Hoy vino goleador a la señora Hobbes. Bueno, feliz cumple el Visa y automáticamente con esto procedemos a nosotros a presentar una especie de top 3 de mejores Visa Rap Music Session que han salido hasta ahora. Aclarando que, vaya de que es algo, obviamente que Visa realmente se fue mundial, es algo que fue muy importante para la cultura argentina y la música argentina para posicionarse en el mundo. Porque no tan solo, digo, en Latinoamérica, fue mundial. Trabajó con cada artista que sí fue. Es un artista completo. La verdad que felicidades. Bueno, feliz cumple a un hincha de B, les dice el único. Bueno, a ver, top 3. ¿Empiezan? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí, una vuelta, prepare la suya, ¿no? Ya la tengo. A ver, largala. Pará, 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 pará. Ahora, no la puedes poner la del Duki, amigo. Perdóname, pero no la puedes poner la del Duki. En mis libros, sí. Este, primera está la de Frijo. Muy bien, esa. La de Frijo es la primera. Pero pará, arranca por el 3. El 3 es, bueno, depende del momento, es el 3, pero esto es un momento medio sad, así que la de CRO. Bien. CRO, la 2 es la de Duki y la 1 es el de Frijo. Bien, perfecto. La de Frijo es la que está sonando, la de vos. La de vos. Dentro del pari preguntan por mí. Hasta tu puta pregunta por mí. Eh, 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 eh. Están goleadores, están goleadores. Bueno, a ver, tuyo. Eh, la top 3, la de Toto Ferro, que no deben saber cuál es. Sí, sí, la de Moco, claro, sí. Sí. La 2 sería la de, estoy como dudando, pero bueno, la de Don Patricio y la 1 la de Paco Amoroso. ¿Cómo dice la de Don Patricio? Me cogí el primer avión y me tiré para Argentina. Solo iba a verme con sol, pero conocí a Joanina. Bueno. Y la 1, la de Paco Amoroso, que dice, No sé lo que me falta, pero tengo tu amor. Ya está, digamos. O sea, tengo tu amor, no me falta nada. No hace falta absolutamente más, nada. ¿Jus? ¿Por qué yo? ¿Va a vos? ¿Va a vos? ¿Va a vos? Pues yo, bueno, mi número 3, a ver. Es que lo tenía pensado. ¿Viste que es complicado? Sí, no. Porque trabajó con cada... Es que ya lo tenía pensado, digamos, pero lo iba a pensar mientras vos lo decías. Ahora lo voy a tener pensado ya. Bueno, te lo... Paga para la mano, lo digo, lo digo. El 3. Eh, número 3 de Eladio Carrión. Eladio Carrión. ¿Es el tercer puesto, Eladio? Eladio Carrión. Ok. El que dice, primero la H, después la O. Después la M, la A, C, A, O. Soy de la H. No, la de Travi. No, no, no. Esto es la O. Bueno, esa. Número 2, la de... La de... Quevedo. Quédate, que la noche sin ti duele. Temardo. Temardo, temardo. Fue el tema del 2022, creo yo. Sí. Fue el tema del 2022. Me acuerdo cuando lo accionamos así por primera vez. Y fue de los temas... Oh, ¿recordás? Qué hermoso. Tipo el top 3 de sus canciones más pegadas, digamos. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y número 1, la que está sonando. Sí. La de Saramay. Oh, sí. También está medio complicado. Es que la verdad que te voy a decir... Es que en principio... Trabajo con cada artista impresionante. Que como es decir... Y te vas acordando y te vas acordando y te vas acordando. Y decir, no, ¿cuál puedo poner el top 3? Top... Es como que impresionante. El top 3 creo que... La podría poner a Nicki. Uy, sí. Una de las primeras. Sí. Que estuvo bastante bueno. Piso... Creo que Nicki pisó fuerte con ese tema. Muy. Muy fuerte. Después... Está el de... ¿Sabes qué me lo has cambiado? El de Quevedo. Te lo juro que no lo había... Hasta que... Es que el de Quevedo es mundial. El de Quevedo es mundial. Voy a poner el de John C. Que es un artista tucumano. Sí. Pero es porque estuvo muy bueno. O sea... No pay, no gay. Estuvo re pegado. Aunque no se fue muy famosa ese tema. Y el primero... El de Chucky 7-3. Bueno, ¿sabés qué? Tiramos 12 sesión y ninguno las repitió. Imaginate lo picante que está Visa. Sí, es más... Imaginate. Está por tirar también peso pluma. O sea, entra en el top 5. Escucha, eso no las reaccionaron en la radio. No. No. Y lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer hoy. Y lo vamos a cumplir a la gente. Vamos a reaccionar la peso pluma con Visa Rap. Yo no he visto el video. ¿Y por qué? Porque... ¿Sabés qué? Nosotros no veníamos reaccionando al Visa. Creo que cuando salió... Ponele, creo que salió un miércoles a la noche. Y nosotros no hacíamos miércoles de reacciones. Y el jueves ya estaba totalmente mundial. Ya para el viernes había quedado lejos. Es más, nosotros creo que nos dijeron... No escuchen el tema. Y estábamos todos como que escuchando el tema. Diciendo... Ahí está. Y bueno, a ver. Antes de que arranquemos con esto. La mejor frase de su Visa. De su Visa. Ya te dije. Esa la de poco amoroso. Reitéramela. No sé qué es lo que me falta, pero tengo tu amor. Bello. Yo puedo tener una frase... O sea, que está en el... De Visa, pero no está en mi top 3. A ver. Que tengo dos. Sí estoy, sí estoy. Que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Creo que fue... Uy, sí. ¿Nawel? Y después no peino gay. Banco. Ese... Una de los cerros que dice, onda... Yo quería amarla y ella no se daba cuenta. Algo así. No. Yo quería amarla, pero no lo supo ver. Caigo en su mentira. Debería darle al diseño. Hoy me va con el avión. ¿Tenés problemitas de amorcito? Tienen. Son totalmente rostros. Siempre que me rompieron el corazón, volví a esa frase, se reó. Oh. Se reó muy sano. En mi caso, yo, es que yo la de... Todas las que están en Saramay, poné la que dice, no creo que esté tan bueno, descansar siendo envidioso. Caíse juego de palabras, me mata. Escucha, en la canción esta que me gusta a mí, tiene una parte que él dice, soy dulce, pero suelto mi sal. Me quiere, pero yo le hago mal. Bueno, y después, mención honorífica a muchas sesiones más, por ejemplo, la de Dillon, que está re buena. Y que con la que se hizo conocido Dillon, por lo menos para mí. Esto de trap es lo tuyo de basura. Esto de trap es lo tuyo de basura. Yo hasta ahora me enteré que dice trash. Sí, trash, de basura. Ah, uuuh. O sea, ¿no era trap? Yo pensé, lo mío de trap, lo tuyo de basura. Me explota la cabeza. Bueno, vamos a reaccionar a este tema, peso, pluma, y empiezan a subir así, mirá. Escuchen, YouTube, YouTube, ¿sabés qué vamos a reaccionar? Peso, pluma. ¿Yo qué vos? Y nos vamos, stonks, nos vamos para arriba. Porque nos pedís y lo tenés, mi amor, acá está. Uuuuh. Ay, 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 ay ¡Hay pareja oficializada! Este querido, humilde servidor que no está a punto de cantar está con nuestra querida, humilde servidora de Argentina, Nicki Nicole. Fue confirmado el día de su cumpleaños. Listo. Bueno, nosotros... Se fueron mundiales los dos. Se fueron mundiales tantos sospechos que decíamos que sí, que no, que sí. Y terminó siendo abecedario completo, ¿no? Nada de O, A, N, A, no. ¿Algunas palabras lo repitió? La N, algunas letras. Ah, sí, la doble N. La doble L. Sí, 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 sí. Sí, pensó pluma, dice en el chat. Ese acento de Argentina es tucumano. Ja, 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 dice Clocks. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Cómo lo supo. Cómo lo ha sabido ese. La risa, la risa. Sí, es el guasón. Sigo aquí. Ando varias noches sin dormir. Estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Pará, 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 pará. Eso suena muy a zamba, chacarera. Eso es claramente chacarera argentina. O sea, esa mezcla, como decirte, de corridos con algo cultural de Argentina, que es decir la chacarera, es impresionante, como te puedo decir, un junto y que nunca lo haría. Como decirte, cumbia y reggaetón no, porque ya está en el RKT, pero una chacarera con un metal, ¿me entiendes? Claro. Son como que sí, wow. Que lo han juntado muchas veces la cumbia con el rock. Sí. Cuando la unen, ¿viste? Y queda así, facheraza. Y estos son estos estilos como que sí, eh, eh, eh. Ey, no sabes si querés andar chacareando ahí, zapateando o zarandeando o tener la escopeta ahí. No sabes qué haces. Ay, con otra piel te voy a olvidar. No hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar. Qué lindo el estudio de ella. Y ya nos verán tristear. Pura cadena gruesa y las plebitas son el Instagram. La buena vez. Llevo en mi blog. Pa' que filipe es mi reloj. Yo sé que cuánto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Y pa' Sinaloa me voy también. ¿Para dónde se va? Y las champañitas saben bien. Las champañitas saben bien. Los pasos de risa lo dan. Hasta la cocina viejillo. Chau. 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 Pará, 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 pará. Arriba los corridos. Qué crack es Visa con los efectos, ¿no? Con los efectos que pone. Y encima tenía una gorra texana muy buena. Una gorra mexicana. Le metió ahí la del estilo mariachi. Igual ustedes vieron antes que salga el tema que él hizo el video. ¿Viste que él hace esos videos animados así? Sí. Eran dos ratitas. Me acuerdo. Y Peso Pluma tenía un gorrito así como de vaquero. Y era muy gracioso todo porque a él lo querían pillar, digamos. O sea, lo querían atrapar a Visa y él se mete como en la casita de Peso Pluma. Y era todo muy mexicano, digamos, adentro. Me encanta, me encanta. Destacando que Visa es uno de los productores y, ¿cómo te podré decir? Si productores que tienen marketing digital, el marketing explotado a full. Sí. O sea, que sabe cómo poner en flote y publicidad su canción y su... Claro. O sea, más allá de productores, muy buen artista y publicitario, digamos. Que eso es lo que regarpa. Sí, y cada cosa que hace lo explota al máximo. La gorra de Visa Rap. Me he comido una publicidad en TikTok de la gorra. Y era toda la historia de Visa. Y al final dice, si vos querés tener la gorra, no sé, deslizá y entrá al mercado. Y digo, pará. Estoy comiendo una publicidad. Y es entero porque te llama. O sea, la originalidad de este chabón es impresionante. Aparentemente, el Visa hizo una colaboración con esa marca que es NE. Creo que es NE. Que es como que están en todas las gorras. No sé si la vieron. ¿Nio era? Creo, bueno. Él es esa. NE, ¿no? Bueno, Neo era. ¿Y por qué? Yo lo sigo. Yo sigo a muy pocos artistas. Yo sigo a uno, quizás. A dos. Al Malandro de América y a Saramay. No sigo a ningún otro artista en Instagram. Y me salió que a Saramay le llegaron como cinco gorras del Visa. Y tenían la marca esa. Y decía, Visa Rap NE. Y, bueno, digo, es una colaboración. Y le llegó hoy. Quiere decir que por el cumpleaños de Visa. Y seguramente le mandó a todos los artistas que hicieron sesión con él. Sí. Esto de las gorras. ¿Vos decís que hay que hacer una sesión de Visa para salir con Icky? Sí. Yo, el año pasado ha quedado. El año pasado ha quedado. ¿Te acordás o no? Nosotros, te quiero contar, te quiero contar a la gente y a vos, Semi, que no estabas. El año pasado hemos empezado nosotros nuestra propia canción del Visa. Y la hemos dejado ahí. Íbamos dos palabras. Y ha quedado ahí. ¿Vos este año nos querés ayudar a completarla? Me estás poniendo en un lugar que... El espada contra la pared, sí. Podés, barra, querés hacerlo. No es una obligación. Bueno, te ayudo. Ah, sí. Te ayudo. Vamos a ser mundial y Visa nos va a estar produciendo después. Ojalá. Sí. ¿Visa es tucumano? No. No, es de Buenos Aires. Sí, de no recuerdo ahora su barrio. Bueno. Seguimos escuchando. Pura WP, viejillo. Vamos, Mejía. Vamos, Mejía. Arriba los corridos. Ay, me encanta el archivo que tiene. Siempre lo voy a decir. Sigo aquí. Seguiré yo sin poder dormir. Todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Y ya será. Muy tarde para cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar. En mis brazos ya no vas a estar. Esa voz que tiene. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las pruebitas son del Instagram. Mi amantón llevo en mi blog. Está loco ese defecto. Bancá, bancálo ahí, bancálo ahí. ¿Qué dice la camisa? Es la camisa de la selección con la que ganamos, con la que salimos campeón del mundo. Es que era morada, ¿te acordás? Con la que ganaban de joda. Esa está muy fachera. Muy fachera. Pero dice algo. Ryan. O sea, dice hay una A. Marimba, marimba, marimba. Para mí dice marimba. Para mí yo pensé que sea marimba, pero no creo que diga eso. Pensé que dice marimba. Mirvana. Mirvana puede ser. No. No, hay una M. ¿Qué dice? A ver. Hay una M. A Miri o algo así. Ay, ay, ay. Ah, ah, ah. Ay, juzg. ¿Cumbia? Miriam. Miriam. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam. O Miria, Miria, puede ser. Miria. Y arranca de nuevo la M. Moria. Moria puede ser también. No. Miriam. Miriam. No. Miria. 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 Debe ser la... No sé de Miria. ¿Quién es Miria? ¿Quién es Miria? Johnny Kikevo Laguna. ¿Quién es Miria? La camisa me vuelve loco, eh. Sí. Hicimos a la D como de seda. Sí. Y para sin alba me voy también. Y las champañitas saben bien. Sí. Con vos todo sabe bien, mi amor. A ver, Viz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Necesito el muñequito de Viz. Ay, qué bello. Fua. ¿Han sacado después de esta alguna Viz, alguna sesión? La de Raúl. Horrible. La de Raúl y la de... Ah, no, la escuché, la de Raúl. Y la de Shakira. ¿Y la de Shakira? No, Shakira fue antes. ¿Antes? Sí. ¿Seguro? Sí. Porque yo digo, ¿cómo termina esta? Tendría que haber sacado con Soledad la siguiente con el chaqueño para vecino. La marca es Amiri, es una marca de diseñador. Ajá, Amiri. Amiri. ¿Cómo que canta Duco lo de Amiri? ¿Amiri? ¿O Ameri? Es Ameri el disco de Duco. Casi. Gracias a la gente. No te voy a mentir. Gracias. Para mí fue uno de los mejores en producir y decir fue a qué tema. O sea, está mi top 5, pero por el hecho de que agarró una chacarera y llevó chacarera a todo el mundo, a México, a Chile, a esto que lo otro, ¿me entendéis? Y lo han estado bailando y bailando arriba de la chacarera sin saber que han bailado cacharera. Igual yo la primera vez que escuché esta canción había escuchado dos temas nada más de Peso Pluma, que eran los pegados, la bebé y ella baila sola. Y ya, o sea, me hicieron escuchar el tema, fue una reacción conjunta con otra persona y me dice, por Discord, y me dice, bueno, yo tampoco la escuché. La escuché, bueno, al mismo tiempo y decime qué pensás, a mí sí me gusta Peso Pluma, o sea, él ya conoció muchas canciones, digamos, bueno, ya dije que era él. Y bueno, la verdad que a mí me encantó y de ahí mi papá se hizo súper fan y bueno, ya me empezaron a gustar todos los temas. Pero tremendo. A mí me encanta, tanto Visa como Peso Pluma, o sea, yo me hice fan de Peso Pluma después de este tema. Claro, yo también. Después de este tema. Es más, creo que conocí este tema, ah no, verdad, no dije nada, lo conocí con bebé. Pero visualmente lo conocí aquí. A él. A él, porque en la bebé yo lo escuchaba, pero nunca lo había visto. En este tema lo puse visualmente a Peso Pluma en mi cara. Es muy facha, muy facha, me encanta. Está hermoso, grudo. Me encanta su camisa. Sé que me da ganas de agarrar los cachetes y darle un verde. Ay, qué lindo que es. Igual, ¿sabés qué? Me doy cuenta que me está gustando mucho, pero es por el hecho de que son buenos artistas. O sea, me agradezco esta pajera. Uy, perdón. Esta. Pero es porque el hecho de que sean buenos artistas como que te llama mucho la atención y no es cualquier, tiene esa actitud. ¿Entendés? Es cierto. Sí, sí, sí. Yo no quiero decir más cosas porque hoy en el grupo decía, no, a mí lo único que me molesta cuando Junco se empieza a fijar más en el outfit que en la canción. Y dije, sí, es cierto, soy yo. Pero... Es que bueno, o sea, nosotros reaccionamos a lo que a nosotros nos gusta y nos llama la atención y sabemos. Y lo que vemos. O sea, yo capaz que no puedo decir muchas cosas porque no es lo que yo tengo mi oído afinado ni mis cosas afinadas. No me voy a mandar a decir cosas que yo no siento ni soy. Igual yo he venido con una... Con una chombita así, estilo de la selección, moradita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está facho hoy? ¿A quién voy a ver? Ojo, está bien. ¿A quién voy a ver? No. Ya se ha puesto rojo. ¿A quién voy a ver? Bueno, bueno. He ido a ver al médico. He ido a ver al médico. Entonces estaba más o menos presentable. Ay, te han puesto la vacuna. No, he ido a ver. Porque para que no me sucedan cosas como las que ya me han sucedido, he ido a ver al médico y me dijo que me tengo que hacer un montón de estudios. Yo creo que me daba un estudio más y salía graduado de Harvard. Pero bueno. Así que todo bien. Y sigo con otro ataque. Claro. No, cuando fui a ver a los precios ahí ya casi me muero. Hay otra más. ¡Uh, uh! Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo diría Nahuel? ¡Uh, uh! ¿Cómo es, Nahuel? No me salgo donde me la piden. ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! A mí me gusta más el de Nelson. ¡Ah, ah! Hasta ahí entonces la reacción...